Ha habido algunas personas que fueron críticas tuyas. No sé si lo conocés a Tilio Borón, el pensador argentino. Bueno, él dijo hace poco en un encuentro que vos no te habías jugado como se había jugado Evo y Correa cuando los quisieron destituir. ¿Qué reflexión te merece? Podía haberme jugado, pero no iba a pagar el precio alto que ellos pagaron. Como les decía, yo genéticamente soy pacifista. Yo estoy cansado de ver sangre en las calles, he visto morir gente joven, campesinos. Ahora creo que vieron una lista, 115 campesinos muertos en esta transición solamente buscando un poco de tierra. Yo creo que nosotros podríamos haber resistido y decir no, pero siempre iba a haber muerte inocente. ¿Qué culpa tenía ese inocente que estaba en la plaza si nosotros queríamos defender y jugarnos, como se suele decir? Podríamos haber hecho, estaba dentro de los campos de las posibilidades. Pero a mí no me iba a pasar nada, yo iba a estar tranquilo, iba a seguir siendo presidente. Pero ¿cuántas familias iban a quedar huérfanos después de la plaza? O sea, el costo en vida, en desgracia ciudadana y de familias, yo creo que iba a ser muy alto. ¿Vos tenías información certera, digamos, que podía generarse violencia si vos resistías? ¿Resistías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque incluso ya un sector de la policía no respondía. En los últimos momentos, la policía cuando, no sé si está en el video, cuando con los caballos avanzan, la orden nuestra era de hacerlo más pacíficamente el resguardo de la gente que está en la plaza. Que era una manifestación pacífica, pero cuando nosotros vemos que hay un desborde ahí, que hay atropellos, que hay gente que, especialmente de la montada, que atropella a gente, nosotros decimos, bueno, esto no fue orden nuestro. Ahí ya, digamos, no se han cumplido nuestras indicaciones. Gracias.